Noticiero del Zuntrax Informe de Saul Méndez sobre la entrega del subsidio de huelga a nivel nacional Compañeros y compañeras, hoy es 25 de mayo Hemos seguido distribuyendo el fondo de huelga De forma normal en todos los proyectos a nivel nacional Esta tarea debe concluir el día de mañana Con esto debemos pasar la página Y empezar a debatir y a discutir el próximo 21 de junio Cómo fortalecer el fondo de huelga Nuestra estructura sindical Y cómo vamos a enfrentar la situación Desde el punto de vista laboral, social, político e ideológico Para los próximos periodos Con la lucha se dignifica al obrero Algunos medios de comunicación y los voceros de los millonarios Siguen atacando a los obreros y sus representantes Palabras de Saul Méndez Es importante decir que la campaña de odio se mantiene Se profundiza y estamos en plena batalla de ideas No tenemos miedo al debate No tenemos miedo a la lucha ideológica y política No tenemos miedo a la lucha de clases en el terreno que planteen Los fascistas de este país Así que estamos en pleno combate La unidad, la firmeza y la determinación Seguirá conduciendo la lucha Que desarrollamos los obreros de la construcción El Suntra y sus dirigentes Si luchas, no hay victorias La pelea es peleando Todos tienen derecho a vivir mejor No solo el rico, también el trabajador ¡Suntra!